No te preocupes si no se te da eso que andas buscando No te preocupes que tarde o temprano a tu puerta termina tocando Porque así es el mundo, siempre gira y gira Pero tú no le caigas travesía a mi abuelita Que si la dicha te va a tocar, vienes solita Pues lo que está pa' ti, nadie te lo quita Nadie te lo quita, lo que viene pa' ti, si viene de arribita Nadie te lo quita, aunque se demore en llegar Nadie te lo quita, aunque se puedan complicar Nadie te lo quita, porque lo que te va a tocar Nadie te lo quita, nadie, nadie, nadie te lo quita No te preocupes si no se te da, si se te vuelve complicado No te preocupes que te llegará cuando menos lo hayas esperado Porque así es el mundo, siempre gira y gira Pero tú no le caigas travesía a mi abuelita Que si la dicha te va a tocar, vienes solita Pues lo que está pa' ti, nadie te lo quita Nadie te lo quita, lo que viene pa' ti, si viene de arribita Nadie te lo quita, aunque se demore en llegar Nadie te lo quita, aunque se puedan complicar Nadie te lo quita, porque lo que te va a tocar Nadie te lo quita, nadie, nadie, nadie te lo quita Y no se trata de relajarse Siempre hay que buscar, para poder encontrar Y no se trata, hay de confiarse Te va a dar la guardia, pero yo te puedo asegurar Si ese corazoncito te va a tocar, nadie te lo quita Si ese billete te va a entrar, nadie te lo quita Si ese viajesito se te va a dar, nadie te lo quita Lo que Diosito te va a regalar, nadie te lo quita Esa boca va a ser pa' mí, tu cariño va a ser pa' mí Si ese carrito va a ser pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Si ese cariño va a ser pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Pues lo que está pa' mí, nadie te lo quita Nadie te lo quita, lo que viene pa' mí, si viene de arribita Nadie te lo quita Nadie te lo quita Nadie te lo quita Aunque se puedan complicar Nadie te lo quita Nadie te lo quita Se va la conguera Nadie te lo quita Nadie te lo quita Poniendo la zumba completa Desde la oficina secreta Nadie te lo quita 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 Nadie te lo quita